Vengo... No, güey, este, no sé si supieron que mataron a Kikin Fonseca, güey. Ah, güey, no sé si es cierto. Por eso era increíble, porque como estaba bien pendejo, pues... También me quedaba... En un pasillo, en un andador, y no tienes cómo salir, güey. Te agarras de la jardinera. Y la tienes así. Chao. Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días. Es un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Este es su programa. Su programa semanal, en esta tercera temporada, cuarta temporada. Ya no sabemos. 3.5. Ya no sabemos. Hay una temporada que es parte del Efecto Mandela. El Efecto Mandela. Todos dicen que existió. Todos dicen que existió, pero a nadie le consta. Pero a nadie le consta. ¿Verdad, Produ? Así es. Entonces, bienvenidos una vez más a este es su programa. Su programa favorito, graderos, graderas, pamboleros, pamboleras de la banda. Para la banda. Con la banda, entre la banda y todo de la banda. Amigo, ¿cómo estás, Toki? Todo bien, mi querido tocayazo. Este, un poco alarmado, güey. ¿Por qué? Cristian, ¿cómo estás, amigo? Yo, muy bien, muy bien. ¿Vienes del aeropuerto? Vengo... No, güey, este, no sé si supieron que mataron a Quiquín Fonseca, güey. Ah, cabrón. Sí, güey, lo dijeron en la mañana, ¿no? Yo fui un pendejo, güey. Yo creo que es un... Es un... Es un fake news, ¿no? Un pendejo. Fue un güey de la Secretaría, este, de Seguridad Pública, una mamá, así. Estaban hablando de este desmadre de... Que agarraron al caro Quintero, al dun, al patrón. No te metas en temas de esos pedos, Tokio. Es que... Que lo agarraron, güey. Así empezó un piratita de Culiacán. Este... Mejor cuéntanos cómo has estado. No, bien, bien, güey. ¿Cómo viste eso? Ya llegó Daniel. Hay un desmadre en el aeropuerto justo en este momento, porque llegó Daniel a la Ciudad de México. Sí, güey, ya. Puro... Huelve a Pazucu por ahí en el aeropuerto. Sí, exacto. Llegó a Mongre. Todavía en silla de ruedas. No, no, no por Daniel, sino por todos los aficionados que lo recibieron. Exacto. Sí, sí. O sea, a miados, a Mongre. ¿Quién pensaría que el baño que se dio en Brasil es el último que se va a dar en un buen rato? ¿Quién pensaría? Que no volverá a usar la palabra agua y jabón. Y eso que no está en Monterrey. Pinches oleados que se va a dar. No, ahora sí, déjame contarte mi inquieto, Tocayo. No te metas en esos pedos, Tocayo. No, güey, es que está bien cargado, güey, porque el chiste fue que fue un funcionario que le estaban preguntando qué opina de la detención de acá del caro Quintero. Ajá. Y dice, no, sí, es que esta detención es histórica porque nos remontamos al asesinato del Quiquín Fonseca, güey. No mamás. Tiene una relevancia histórica, tiene una relevancia por el tema del asesinato de la gente de la TEA, eh, 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 Quiquín Fonseca, ¿no? O sea, eh, eh. ¿Pero a quién se quería referir? A Quiquín Camarena, güey. Hay que ser. Bueno, yo mejor no, man, no. O sea, que es un doble, ¿no? Pinche don pendejo. El que conocemos ahora es un... No te metes en pedo, estoy doble, ¿no? Hola. Sigan votando por esos, güey, por la 4T, mi querido. No te metes en pedo, estoy doble. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenido otra vez a tu programa. Muchas gracias, todo bien, todo bien. La verdad, este, un gusto otra vez estar con ustedes. Ya retomando apenas, agarrando vuelo para la nueva temporada. Y otra vez cambiamos de set, ¿no? Un nuevo set, que parece que este va a ser un poco más habitual. Eh, aquí es mi morada. Es que nos corren de todos lados. Hasta de aquí también está tu ratito y va a ser... Que igual también no tarda hasta que lo corran a este güey, ¿no? Ya no... Sí, ya nos falta mucho. Entonces, eh... Te voy a acomodar la bola. No, no me acomodes nada, bro, yo... Ah, ok. Ah, perdón, que el producto dice que estaba bien ahí, güey. El producto puso todo perfectamente antes de iniciar el programa. Y al tocar yo le valía, ya me movió. Pero bueno, entonces, sí, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a rolar el programa, mi querido Toki? Pues fue un tema que lo preparamos mucho, lo pensamos, venimos estudiados. Ahora sí estudiamos. Ahora sí estudié. Porque con nuestro nuevo aquí integrante, ah, cómo mamá, cómo está, chingue, chingue de la madre. Cómo chingue, chingue, ya estudiaron, hijo de la verga. Ahora sí estudié. Hasta les voy a hacer un examen. Antes falta que decirles que abran la botana, el pomito, la chelita. Ah, sí, cierto. Ahora sí, pamboleras, pamboleras para echar un poco de desmarque. Como cada ombligo de semana, ¿no? Justo y necesario. Ya nos movemos al miércoles, ¿verdad? ¿Va a ser un nuevo día de emisión o...? Chingue, su madre ya le cayó la chota. Ya llegamos. Ya y ya... Amigo, cayó la ley. Este, ¿cómo? ¿Tú estás...? Está llegando, Vanessa. Está llegando mi domadora. Escucho, siento, Suki. Este, sí, ya. Ah, me tengo que ir. Ah, ya. ¿Cómo viste la economía? Me incluí, tú, cayó, subió el dólar, ¿no? La inflación no para, la inflación sigue arriba, la inflación de la 4T sigue subiendo, la verdad es que es preocupante y se prevé que hasta 2024 finales se empiecen a estabilizar. Ya entró el cuarto, ya entró el cuarto. Ya pues hemos empezado a dejarlo siempre, güey. Un saludo a Vane que acaba de pasar. Vanecillo, gracias por recibirnos en tu noble morada. Es correcto. Que también es mía. Que también es tuya. Muchas gracias, Vane. La de él es la de Vane, entonces, este, ¿cómo era? Algo así. Regresamos al tema, mi querido Tocayo. Estamos estrenando, este, porque si ya se dieron cuenta, si son observadores, nuestro producto trajo una nueva tecnología ADS de la grada, los audífonos para que nos escuchemos y le ahorremos la chamba de Vane. Sí, porque dice que a veces grito, a veces me alejo, entonces ya aquí nos escuchamos. El pinche japonés grito y risa. Y aparte se ve más pro, ¿no? Sí, güey, ya me escucho un angulo más de vos. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Más bromas? Pinche voz de pito que tengo, güey. No me había escuchado así. ¿No te había escuchado? Pues de qué va hoy, mi querido Tocimina, güey. Regresó nuestro famosísimo guión impreso. ¿Guión impreso? Oye, es un programa bastante controversial. Controversial, controvertido, ¿cómo se dice? Pues tú la dejaste que era en la mesa. Así. Sí, porque se me ocurrió en ese momento por temas que había ahí interesantes en la semana. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Tocayo? Yo, Cristian, por favor. Ah, ¿te metió a Cristian? ¿Ah, sí? Sí, Hugo, Cristian. Un placer, un placer. Pues el tema que hoy nos atañe... Nos atañen, nos traen, nos reúnen el día de hoy, mi tío, tu callazo. Pues hoy vamos a hablar de los amaños de partidos. Nada más y nada menos. Un tema bastante delicado e interesante, la verdad. Que justo estaba leyendo e investigando que el fútbol es el reporte que más, más, este... Es que solamente hay ahí, güey. Más, más... No, no solamente hay ahí, pero es el más... Bueno, está más investigado. Exacto. Es el que más se presta para la mamada, ¿no? Diría por ahí en el barrio Bajo de la Arnava, primera sección. ¿Lo crees? ¿El pambón? Sí, 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 bueno, yo de acuerdo a lo que investigué, mis fuentes me indican eso. Es que en programas anteriores, amigos, habíamos puesto ejemplos de que cada vez que hablamos de un top, a huevo se toca el tema del fútbol y no por asupir, chino. Y no precisamente porque seamos todos aficionados al fucho, sino porque es demasiado... Bueno, es global el fucho. Es el más popular del mundo. Mueve masas, sí. Exactamente. Y dinero, es que esa es la cuestión. Es correcto. Lo que más mueve es dinero, entonces, es lo que más deja. Y de hecho, muchos estaban diciendo que el Mundial de Qatar, el próximo gran Mundial de Qatar, precisamente fue arreglado por todos los petroleros, pagaron una lana a la FIFA, ¿no? Y pinta para ser de los más aburridos, ¿eh? De los más aburridos, ¿no? ¿Puedes cochar? Yo lo decía por el espectáculo deportivo, ¿no? Es que este va... Las elecciones no fue tan claro, las elecciones vienen como jugando, ¿no? También... Sí, sí. Entonces, yo lo decía por el espectáculo. No, yo sí lo digo por la coche, a ver, soy un cochino. Es cogelador. Y si supea, ¿no? Ahí vamos a poner un meme de que... Prohibido culiarse a las meseras. ¿No lo adviertes en el tocayo? Lo de siempre. El marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca. Aunque esta no está muy tirada a la calle. Señor, ¿en qué le puedo servir? Aquí yo soy la mesera. Tú me vas a servir, pero en otra parte, mamacita. Siéntate, ándale. Y pide cerveza para los dos. Mesero, dos cervezas. Y meseros también, ¿eh? No, es que... ¿Has visto todas las prohibiciones que ya tiene el gobierno de Qatar? No puedes cochar... O coger, perdón. Fuera del matrimonio. Exacto. Fuera del matrimonio. Pero, ¿qué pasa si nos casamos tú y yo? Podemos coger... Es legal. Ah, no pueden haber actos de afecto entre gays, entre homosexuales. No va a haber alcohol en los estadios. Va a estar bien pinche aburrido. Que veníamos platicando al Rich y yo de... A huevo, los latinos la van a cagar. Sí, va a saber que sí. Seguramente sí. Más puntualmente los pinches mexicanos. Ya sabemos cómo somos y... En cada mundial siempre hay un mexicano. Hubo uno en Brasil, creo que se aventó, ¿no? De un... No sé si fue mundial. Se aventó en todo el crucero de Brasil. Se aventó en todo el crucero. En Rusia orinaron una... Un monumento. En Francia también orinaron una antorcha que nunca se había apagado, güey. Exacto. Un mexicano fue y se mío y apagó la antorcha. O el... También en el de... Cuando le ganamos a Alemania se fue... Apenas, ¿no? Tuvo uno que se perdió, ¿no? Que se fue con una rusa. No, fue un youtuber, no me acuerdo quién fue. Creo que este rayito. Que se cogió la bandera de Alemania, ¿no? Ah, sí. Sí. La puso en el suelo y se puso el tabaco. Entonces, seguramente va a haber un mexicano en Qatar que... Pues no le va a pasar. Vamos a estar ahí. Vamos a Qatar, sí. Nos acaban de llegar el... Justamente el mail hace como tres días. La invitación de... De Corona, nada más Corona nos dijo, pues nada más paguen sus boletos y ya. ¿Y ya? Ya. No se van a poder besar, no se van a poder... A menos de que se casen. Pero ahí vamos a estar. Pues de aquí vamos a llevar las chilas porque van a estar bien caras allá en el barco. Sí, nos llevamos unos teclitas, ¿no? Que es la bebida bandera de México. Pues con esta gran introducción, mis queridos amigos, pues nos la damos, ¿no? Mi querido Tocayo. Vamos a hablar de, como dijo Cristian, de los amaños. Precisamente, casi todos, bueno, todos son relacionados al fútbol, por lo global que es, por la lana que traen. Así es. Este, creo que no hay más preámbulos, sino simplemente el dinero llama al dinero y simplemente caes en la tentación, ¿no? Y cometes pendejadas. ¿Tú qué harías, Tocayo? Pues mira, muchos dicen que... Está bien. Ya el pues, mira. Sí. Sí. El por eso también. Sí, ya la neta es que ya es el horario de 9 a 5 como que está medio rudo Tocayo. Pero por ahí dicen, el güey que se niega es al que no han intentado comprar. Todos tenemos un precio. Yo también opino lo mismo. Sí, yo también opino. Yo pienso que si vas, a lo mejor me van a tachar de rateros, pero yo siento que si vas a robar, que valga la pena, güey. Un buen fraude en un banco, ¿no? Sí, exacto. O en una aerolínea. Creo que seas un pobre pendejo que roba carteras o algo así, ¿no? Sí, exacto. Exacto, exacto, exacto. Hubo un caso en una empresa de un conocido, alguien que trabajaba en tesorería, güey. Pues el pendejo pagaba la nómina, pero a ese güey se le hizo fácil a cada empleado descontarle un pesito, güey. Y se lo pasaba a su cuenta, güey. Pero una nómina choncha, ¿no? Pues media nona, tampoco era una rana empresa, ¿no? Entonces, de repente, a un güey, a un empleado se le ocurrió decir, oye, me depositaron, normalmente me mandan 3 mil pesos en 2 mil 999. Y en la comida le dice al otro güey, oye, me depositaron un peso de menos. Ah, a mí también, así. Y pues ya lo investigan y pues a este güey, o sea, hasta su cuenta se lo roba. Hay que ser tan inteligente, yo creo, ¿no? De uno a uno. ¿Y cuánto se puede robar? No sé, 7 mil pesos. Y dices, no, madre mía. O sea, es poco, ¿no? O sea, para darte a conocer por 7 mil valos para que esté en juego tu libertad. Porque a ese güey lo podían demandar, lo podían meter a la cárcel, güey. Porque eso es robo. Hace tiempo. Denuncia, entonces. Sería denuncia. Eso. Es que tenemos un abogado aquí y el pendejo se vio, ¿no? Es correcto. Pues sí, mi querido tocallazo. Y con eso abrimos el primer, el primer punto. Este, este punto. Y la mañe. Porque estuvo bien cagado, güey. La neta, sí estuvo bien rifado, güey. Es súper obvio, ¿no? Es súper obvio, güey. Vamos a hablar. Punto número 5. Mi querido The Voice, que estás de regreso. Qué chulada. The Voice, no hemos saludado a The Voice esta temporada. Ahí tiene el ron. Un saludo para todos los que ven este programa. Hola, pinche putito. Gracias por seguirnos y recuerden darle al botón de suscribirse y poner la campanita. Denos esa campana, chico. Es correcto. Y pues, punto número 5. No sé. Está abajo, abajo. No tengo el guión. Está abajo. Está abajo. ¿Qué pasó ahí? Lo bueno es que como él edita, güey, esa parte no va a salir, güey. El punto número 5, mi querido Richie, por favor. Número 5. Matías y Efe. ¿Sabes de dónde es? Sí, ahora te digo que ahora sí estudié. Eso, venga. Es de una de las 17 repúblicas de la República de las 17 provincias de Sudáfrica. Exactamente. Es de acá también también te lo digo, todo el callo. Este se dio a conocer por una nota también que se hizo viral en internet. Que estaban hablando equipo de fútbol de África. Así decía la nota. Necesitaba 18 goles para ascender. Así es. ¿Saben cuántos anotó? Y de visitante. Y de visitante. A ver, Quiñela. Quiñela entre Richie y el Manolo. Porque todos estudiamos. Sí, así ya sabemos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos goles anotó de los 18 que me hiciste? ¿Cuántos goles de 18 anotó? ¿Quién? Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? Ando medio hondeado ahorita. ¡Croza azul! No, de todo, Manu. A ver, Manu. 20. 20. 59 goles, güey. Sí. Pero me le metieron uno, ¿no? Sí. 59-1. No se fue limpio. Para que no se vea tan obvio. No voy a pensar mal. El pedo está que en una liga regional de Sud... No, no es de Sudáfrica. ¿De dónde es mi querido Tocayo? Aquí tengo el dato. Sí, sí, fue de Sudáfrica, sí, ¿cierto? De la liga... Sudáfrica. Limpopo. En Sudáfrica. En la segunda división... Era partido para ascender. Para, exactamente, para ascender. Y ascendían los dos primeros lugares. Esos güeyes estaban en el tercero. Entonces tenían que darle la madre al segundo. Que, por cierto, ganó 33-1 el segundo lugar. Para asegurar el boleto. En la misma jornada. Es correcto. Entonces, por pura casualidad... Anotaron los 18. De los 59 goles que anotaron... Ahí te va. 41 goles fueron autogoles. Es correcto. No mames. Se pasaron de ñeros, güey. Sí, se pasaron de... Pero de chosto, cañón. Lo más que... Si ves el video, hay unos autogoles que dices... No mames. Es que... No, güey. El 59. A ver, ¿cuántos minutos tiene el partido? ¿90? Sí, sí, sí. Más el agregado. Vas a poner un agregado en un paquete así, güey. Capaz que te faltan... Te faltan 15 goles y te agregas otros 40 mil goles. Se lesionó alguien, güey. Mi pedo. Güey. Entonces, aquí en Contable nos puede decir el promedio de goles que te gusta a 1.5. Este, más o menos, no hay que ser exactos. Sí, más o menos, no mames. O sea, literal, entre que festejaban y mandaban al balón a medio campo para el despejar, ya regresaban al gol, güey. Sí, hubo un caso parecido apenas hace como un mes en Canadá, no sé si lo vieron. Pero ese fue al... O sea, se piensa que es a maño porque iban los delanteros, le queda la pelota a un pinche delantero para meterla así en la línea, güey. Ya le iba a hacer el gol y el pendejo como defensa la saca, güey. Ah, en lugar de meterla, güey. En lugar de meterle a ese güey que es delantero, nada más tenía que empujar, güey. Ah, sí, lo vi. Y la saca, güey, así como saque de banda. Hasta sacaban los otros dos. Los otros dos. ¿Qué pedo con ese pendejo? Y digo, no es mal pedo, pero también era un negrito, ¿no? Como los sudoafricanos. Un canadiense de color. Consciencia de destino, no lo sé. Esto era, obviamente, lo pusimos como puro mame porque fue demasiado descarado. Como consecuencia, la liga suspendió de por vida a ese equipo, a otros dos, ¿no? A cuatro, que fueron los de ese partido y los del otro que comentaron. Los del 33-1. Y otros que también le investigaron que habían comprado partidos, ¿no? Sí, o sea, de plano los mandaron a la chica. Y se quejan de la América, no mame. Y ya había merga, ¿pa' qué les dije? A Hugo Sánchez ya admitió un amaño también. ¿Yo? Hay un, el otro. Ah, es que también es Hugo Sánchez, va, anda. Ah, no es el teléfono. No, sí, hay una entrevista, creo, la voy a buscar. Él, le preguntan en vivo y acepta de una maña. No mames. Cuando estaba en el América. Contéstame, por favor. A ti ya con Roberto Gómez Junco nada más. Dirigiste y jugaste y en un altísimo nivel, ¿sí? Gracias. En México. ¿Había partidos arreglados? ¿Te tocó un partido arreglado? ¿Sí o no? Contéstame, sí o no, nada más. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Y te digo, ¿puedes decir cuál? Yo jugaba en el América y jugamos contra Monterrey y resulta que trajeron un árbitro de Costa Rica para que quedáramos fuera y que este árbitro lo trajeron de fuera. Primera vez en la historia. Uyó. Uyó. Y justo habla de un... No dice nombres, pero o sea, da... Saliba. Saliba, saliba, saliba. Que ese... ¿El saliba? El exportero de Pumas. ¿Nita? Así es. Bueno, ese güey yo lo tachaba de pendejo, güey. Sí, también. Los goles que se comían eran... Por eso era increíble, porque como estaba bien pendejo, pues... También me quedaban. Que ya tiene su OnlyFans, por cierto, eh. Délsela al pendejo. La noche futbolista ahora vive del OnlyFans, güey. Está riquísimo su abono. Como los dos goles que se comió la América con el Manchester City, por ejemplo. Ah, fue golazo. Primero fue golazo. Dos pinches golazo. Perdón, perdón, pero fue golazo. Que por ahí el Ochoa ya se andaba peleando con... Un chaquetín del Manchester City, que no sé, nada más que su pueblo. Y le reclama. Ve ahí cómo llega. Ahí va a haber un manotazo. Lo intenta levantar y le quita el brazo, ¿no? Le suelta el brazo. Y eso es lo que le molesta a Dabemos Ochoa. Y mira, Ochoa, ver Ochoa así, no lo había visto nunca yo, cabrón. Ni modo, o sea, no sé a qué... Bueno, sí sabemos a qué no a qué va de América, de ese tipo de... De pretemporadas de los europeos. O sea, hacer varo. Hacer varo. Es correcto. Hacer ridículo. Punto número 4, mi querido Richie. Y voy a hacer la señal italiani. Mientras lo dices. Número 4. Calchopoli. Calchopoli. Este fue el término que la prensa y las autoridades italianas le dieron a todo el caso que involucró en la maña de partidos entre Juventus, el Milán, la Fiore y por ahí... ¿Creo que fue la Roma? No, la Lazio. La Lazio. Ajá. A ver si suya. Este, en sí como tal no hubo que se demostrara pago, sino simplemente fueron grabaciones entre directivos del Juventus, con directivos que asignaban al arbitraje y consistían en que iban a acomodar a arbitrajes, o árbitros, perdón, que sabían que iban a favorecer a los equipos grandes. Juventus, Milán, Lazio, estos güeyes, ¿no? Entonces, según yo lo que leí, ustedes me van a corregir mis queridos amigos, mi querida banda, cuando se filtra este... bueno, antes de que se filtrara había denuncias, se estaba investigando y las autoridades de Italia lo desestimaron. Alguien filtra la información a los medios, es donde se arma el desmadre. Es correcto. Así es. Creo que fue en 2015, 2016. No, un poquito más para atrás. Fue en el tiempo en el que fueron por segunda vez campeones del mundo. Fue después del mundial de... Creo que es 2006. Sí, fue en 2007. 2006, 2007. Ok. Fue en esos tiempos. Entonces, sí es... Salud. Perdón. Así dije en 2016, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 2006 más o menos, aprox. Como la prensa lo sacó a la luz, la neta se involucraron ya las autoridades italianas que empezaron a investigar a todos los involucrados y la neta es que sí estuvo choncho. Sí, y los castigaron, fueron... perdóname que te interrumpa. No, 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 fueron castigos ejemplares para todos los clubes. El más afectado, pues obviamente fue la Juventus, que lo descendieron y le arrastraron... Nueve putos. No, fueron 30. No, pero se apeló. No, pero no, ese no fue, güey. O sea, el que sí apelaron fue a Milán, a todos, güey. También a la Juventus. Ah, cabrón. Se habían dado un chico de puntos encima a la Juventus y apelaron y nada más la dejaron en menos nueve. Sí, sé que hubo reducciones a los castigos. No me acuerdo cuánto. Sí, porque tienes, o sea, aunque tienen apenas el derecho a apelar. Sí, y la apelación se modificó. Porque a todos les modificaron el castigo. Se iba a ir la Lazio, se iba a la Fiorentina, güey, y ellos en esa apelación, ¿qué dices? No se fueron a la... no descendieron, pero sí les quitaron puntos. Y empezaban la temporada con nueve puntos. Lazio, Fiorentina. No, sí, descendió la... Bueno, solamente descendió la Juve. La Juve, sí. Pero también en el castigo inicial estaba que descendía la Lazio y la Fiorentina, güey. Sí. Y en la apelación, no, los dejaron arriba. Nada más para la Juve, tienes razón. Al Milan le dijeron que en la Champions, lo castigaron a la Champions. Que curiosamente esa Champions la ganó. Es que ahí te va la apelación. Se les quitaron dos campeonatos a la Juve. A la Juve, sí, es cierto. Supuestamente, como está la investigación por la televisora que dio a conocer, que filtró la información, es que... La de la Jusco. Exactamente. La de la Jusco, pero la Jusco de Italia. La de la Jusco de Italia. El Venecia. La Jusqui. Es que se la Jusco de Italia. Juventus sí apeló la... Fue a los tribunales de la FIFA a apelar la decisión que habían tomado. Pero la FIFA tiene una regla, supuestamente. Y esa es que si ya se involucraron las autoridades de tu país, la FIFA ya no tiene ninguna autoridad. O sea, por ejemplo, en el caso de Querétaro. Exactamente. Pero ¿ya viste que le bajaron el castigo a todos esos güeyes? No. Dicen que castigaron más cabrón a Will Smith, güey, por ejemplo. A ver, creo que 10 años o algo así, güey. Y a Adolfo Río le dieron 5 y luego se le dojaron creo que ya nada más con 3 o un año. De Adolfo Río creo que es el único culero que... Bueno, el único castigo culero que no lo merecía. Porque ese güey todavía hasta se bajó. Sí. Pero es que es el responsable, güey. Quieras que no, es el responsable. No, ese güey no fue el que dio la orden. Sí, entiendo completamente, pero pues es el responsable, güey. Alguien tiene que poner la cara. Te diste un buen ejemplo. Exactamente, sí. Por eso la FIFA no se mete ya cuando las autoridades del país están en la investigación porque ahí ya no tienen ninguna jurisdicción. Entonces, la regla, como estaba investigado a la Juventus, fue de o lo sancionas chido o te vas a la... A ver tú también, ahí te va la parte de las sanciones. La Juventus se despoja de dos títulos obtenidas en el 2004 y en el 2005. Sí, ya las habíamos dicho. Terminó, bajó 30 puntos de penalización que lo hicieron bajar a la serie B y una multa de 120 mil euros. Que fue la que apelaron y quedó en menos 9. El Milan perdió 15 puntos y no disputó la Champions. Quedó la que apelaron y quedó en 8. Es más... Sí, 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 también. A todas las... A todas las modificaron a la Ciudad de la Ciudad y se la redujeron. Digamos que son las originales, ¿no? Ajá, así es. Los dos les quitaron la Champions del 2006 y una multa de más de 100 mil euros. La Fiore descienda, la A B, que dices que es donde la apelaron y se quedó. y una multa de 100 mil igual y la gracia fueron 30 puntos 30 puntos y una multa de 100 mil euros es correcto, y de hecho bueno, ahí lo que te faltó hay los detectivos que no sé, si desconozco los nombres, pero también los a su vez si les digo Luciano Mogui y Antonio Yurato, y ahí lo cagado que también fue el reclamo que como estuvieron prófugos en ese tiempo prescribió el delito ¿Qué significa eso? La prescripción es que con el paso del tiempo se modifique la figura jurídica si prescribe por ejemplo en 3 años un delito ya a partir de los 3 años un día ya no te pueden juzgar por ese delito es como si se las atoré pero no me acusaron en ese tiempo, o no me agarraron si no te agarraron, si te escondes 3 años si me la metió, pero se la cagué ya puede salir jajaja ya puede salir y ya no tienen el derecho para poderte meter preso digo pan, digo de una manera muy coloquial entonces así pasó con ellos y prescribió el delito y jamás los agarraron a estos cabrones hijos de puta wey así pasa wey así pasa como por ejemplo nuestro amigo Billy Billy, donde quiera que estés vas y 400 veces ching chipilliado de tomales estos me llaman más campeonazos que la chivas y la médica piche pelompo espérate que ahí viene lo bueno espérate, esto es todo pa'l final mi querido toncayo mi querido toncayo mi querido toncayo si estás hasta el final piche por favor, la posición número 3 estoy hablando como locutor número 3 Corea del Sur en el Mundial del 2002 no mames, ahí sí se mamaron, ahí sí se mamaron digo, lo ponemos en este punto porque fue presunto presunto es cuando no te comprueban absolutamente nada tan 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 tarará nueva sección es algo que se presume nada más presuntuoso presuntuoso así te evitas también de pedos no puedes acusar a alguien sin fundamentos así es si no está acreditado solamente es presunción ok aprendimos algo nuevo hoy pero que Billy y algo es chingo su madre, ¿no? aún así la neta es que el arbitraje ayudó bien cabrón a Corea para que llegara hasta distancias de semifinales no mames pero bien cabrón estuvo bien manchado yo sí me acuerdo desde el Mundial yo me acuerdo del de España el robo contra España donde le anuló un gol al Moro Morientes al Moro Morientes es un gol clarísimo se lo anulan, güey se van al 0-0 en el partido regular y en penales y digo, también hay no sé qué tanto podrían tener que ver el amaño en los penales pues ya también pinches españoles que han fallado todos los tiros que han quedado 5-3 han quedado 5-3 no sé cómo entrar el amaño en los penales ya no sé cómo entrar el amaño ahí en donde es sí, el ganador de un humor clarísimo, güey saludo para todos los españoles y creo que contra Italia también, ¿no? yo me acuerdo del de Italia el que fue más descargado fue el de Italia de un árbitro colombiano, creo, ¿no? Moreno se ha pedido curiosamente Dairon creo que se llamaba, ¿no? Bairon Moreno Bairon Moreno Bairon Moreno otra vez como estábamos viendo el episodio de es la cotorrisa de Lagos de Moreno ah, sí es una mamada mis brothers, este pronto va a estar el de Llobosky aquí de la grada al Llobosky un saludo a mi carnal que está pasando la Chévez que ya regresó otra vez ya dijo, ahora sí va a poner a chambear sí, 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 claro saludo, toma, ¿no? es que se escucha bien chingón aquí, Richie sí, la verdad es que se escucha bien sale, pero sale, pero es que no se gustan, caray es bien sexy aquí, sí pues ahí te va, mi querido oh, sí sí, perdón mi juguete no hago, güey tranquilo, viejo hola, pinche poteta te comes todo el desjogadante sí, sí, ¿no? te comes todo el desjogadante hola, pinche poteta te pones bien cachonde hija de puta madre quisiera mamarte, Elizabeth quisiera mamarte y meterte la lengua hasta donde no hija de puta madre me caiga madre así como estás bien abiertita y te estás cachondeando me gustaría meterte la lengua hasta el culo lambrarte el culo y sacarte lo que traigas ahí pero bueno tú decías, este ¿cuál chiquita? si estás bien grandote ah, sí, todo el día oh, bueno, ya la vi por el chiquito ¿cuál chiquito? si estás bien grandote todo empezó en la ronda clasificatoria cuando favorecieron el partido contra Portugal y donde precisamente Corea del Sur los vence uno a cero ¿ya estaba CR7? todavía no ¿seguro? no viene en la investigación me creo que cayó pero pues siempre que no es materia 2002 esto es muy legal hoy, ¿no? esto es muy 2002 muy jurídico eso quise decir déjame hacer cuentos no, todavía no estaba o sea, no es tema no es tema no es tema digo, Portugal no era tan fuerte como en estos días no tenía la figura de Cristiano Ronaldo como bien dices ¿es Portugal fuerte por CR7? sí guapo más bien, ¿no? es Portugal guapo por CR7 sí y Fuert también mira, yo yo sí creo que hay un jugador que siempre se echa el equipo al hombro, ¿no? pero la neta creo que tener una figura de la envergadura de Cristiano Ronaldo tenía que usar justo esa palabra ¿viste? la estuvo guardando ¿es cierto, güey? ¿no supiste eso? ¿qué? que se inyectó Botox el Cristiano Ronaldo pero en los huevos o sea, ¿cómo cómo te interesa esa noticia, Manu? ¿qué estás buscando? ¿sabes? es típico, ¿no? que abres así Twitter y de repente ¡ah, mira! ¡ah, qué curioso! Cristiano Ronaldo se me... ¿cómo te interesa los huevos? o sea, como ya tenía como muy colgado ahí el pedo ¿o qué? no tengo se supone que el Botox es para adormecer y con eso da la apariencia de que está le da más volumen exactamente está más firme ah, ok pero los huevos, güey como por aquí, güey interesante pregunta banda por favor si hay algún médico exacto en la caja de comentarios urólogo te vamos a invitar para que nos expliques aquí, güey este nada más que no sea gráfica ¿no? la explicación sí, no, no, no o a lo mejor si me convences a lo mejor me inyectas en los huevos a lo mejor en el OnlyFans empezó ahí después ya en la ronda de eliminación directa fue contra Italia precisamente en la donde hay una expulsación y hay un penal que no que no marcan ese fue el más descarado pero donde empieza empieza a sospechar la banda fue ya en el partido contra España que no fue tan descarado porque España logra pasar en ronda de penales creo que fue no, no, no pasó Corea pasó Corea 5-3 onda el pinche becario pendejo yo creo que mejor vete a estudiar y ahorita regresa pasó Corea 5-3 exacto 5-3 y sí justo el partido la más clara fue el gol anulado al Moro Morientes tienes razón Corea del Sur le ganó a España en penales sí, pues ese fue el cuarto de final y hubo también creo que una una roja ¿no? ese sí no me acuerdo o esa fue en el de Italia el cuarto de Italia sí ah, que fue una doble amarilla creo que a Totti ¿no? no sé si fue a Totti pero fue doble amarilla Totti merece todo el respeto como futbolista si hay un respeto como futbolista después de Santi Jiménez es a Totti no puedes decir marcas tienes que joder no, no, no Francesco Totti si tuvieras a Totti ¿qué le dirías aquí? eh... ¿qué onda güey? ¿te mamo el culo o qué? ¿te mamo el culo o qué? ¿te mamo el culo o qué? contratos en Madrid bueno, no sé si en esos equipos pero para llevarte de la Roma y él amaba a su Roma y siempre se quedó con la Roma y se fue a muerte con la Roma y... no como el Cabecita Rodríguez por ejemplo tranquilo güey pero... espéralo güey espéralo güey entonces Totti tienes mi respeto también tu Santi siguiente punto oye güey hace rato que estábamos espérate a ver venga venga hace rato que estábamos en la anterior set de grabación estaban hablando de un Santi que estaba bobudo güey yo estuve a nada de decir que ¿Santi Jiménez? no sé por qué pero el Totti estaba hablando con unas mujeres de un hombre que tenía unos huevotes con mi jefa y mi compañera y ya salió en el podcast está Olga y estaban hablando un hombre de nombre Santiago que tenía unos huevotes sí yo no sé en qué momento ella, yo no tú también yo me estaba echando un taquito güey sí, sí, sí pero... curiosamente se puso botox en los huevos sí, no sé son hermanos güey uno busca lo de los huevos y los botox todo tiene sentido sí, claro Richie, por favor el siguiente punto por favor número 2 Ramos Rizzo llegó México al top curiosamente a los primeros lugares sí güey pues este fíjate que en la junta pre grabación creo que todos coincidimos entre nos acordábamos un poco de este desmadre ¿no? sí, yo pues yo soy aficionado celeste entonces cómo no recordar aquel aquel momento del del robo era un se jugaba un torneo de liga de por ahí del 2003 tal vez correcto sí, 2003 te tocan las chelas pero a ver Tina no, Tina pues sí traía mi máquina celeste el director uruguayo que nunca se le vio ir Sergio Marcayán sí crees que era para que se quedara sí ah no, no es cierto me estoy confundiendo güey no, ya estás confundiendo de la Madrid sí, sí, sí o sea era un partido sí era 2003 pero era un partido de liga no sé si estaba Marcayán tal vez sí tal vez sí no, yo sé quién estaba era el ojitos ah, sí, sí porque hasta es raro pero el ojito se puso bien pendejo y jamás en la vida lo ves todos temimos por su salud porque el ojitos le va a dar un infarto el ojitos corrió desde la área técnica hasta casi el tiro de esquina emputadísimo era muy raro en el ojitos es un caballero y ya está mayor entonces dices no mames ya es de riesgo que haga eso entonces jugaba jugaba la jornada la penúltima no sé cuánto es ya ves que luego son 17 luego son 18 era la penúltima se jugaba en el censo jaguares contra los colibríes de Cuernavaca y de allá de Xochitepec donde todos bueno de Xochitl un saludo para Xochitl esa pared Xochitl se jugaba en el descenso estaba entre tecos colibrís puebla que estaba hasta arriba ok y estaba jaguares pero los más así casi al borde del abismo estaban jaguares y colibrís entonces jugaba jaguares contra cruz azul y pitaba justamente Ramos Rizzo hay una jugada donde empezó ganando jaguares y el partido lo ganó jaguares 1-0 pero hay una jugada en un tiro de esquina donde el chorón está Restrepo lo empujan claramente por la espalda Restrepo ya estaba ahí en eso iba a brincar lo empuja por la espalda no deja el hueco lo empuja cabecea para despejar en el área chica y no marcan penar que fue ahí donde se prende el ojito exacto pero ya antes a esa jugada por la esquina del área grande se va un delantero de jaguares o solo si hace falta pero y lo expulsa me parece que si el vado hubiera estado en ese momento sabes que no es una opción clara de gol porque ni siquiera tiene el balón controlado ni siquiera está dentro de la defensa cerrando el centro iba a entrar al área todavía no entraba y cuando la regla dice cuando tiene que ser opción manifiesta de gol y que más manifiesta si es correcto el término una de las 11 regla de frente iba de cortado y cerraba otro y tiene que ser el último hombre es correcto o sea fueron dos expulsiones no una expulsión el penal que no cobran y al final gana jaguares y el gol que mete jaguares exactamente y ya con ese gol jaguares tenía medio pie en el máximo circuito y al final también gana jaguares y los piscos libros pierden te voy a dar un dato interesante mi querido tocayo échale la máquina prácticamente se resignó a la derrota pero estaba no sé cómo estaba ligado al torneo con la calificación a la libertadores entonces también queda fuera de la libertadores ¿a poco? no me acuerdo yo por ahí la nota que vi no sé cómo estaba ligado al sistema de calificación en ese entonces porque ahorita calificar por ejemplo a la contra champion tienes que ser finalista creo ¿no? algo así campeón o finalista los dos finalistas entonces antes jugabas la pre-libertadores y luego pasabas a la no la pre-pre luego la pre y luego la libertadores sí siempre las trabas a los pichiquitos mexicanos entonces no sé cómo estaba el pedo en ese entonces que Cruz Azul también por esa derrota ya no alcanzó los puntos para la libertadores es correcto así digo tampoco se le demostró nada a Ramos Rizzo pero curiosamente después de ese partido se retira y al día de hoy a Ramos Rizzo en Twitter le siguen le siguen con el mame pon el ejemplo que cada que pone cualquier mamada pero te rompió tu madre siempre le ponen el mame de cuando Cuauhtémoc le viene su madre así como es el caso con con Faitelson es el mismo caso con Ramos Rizzo de ese partido y fue lo que ayúdalos como ayudaste a Jaguars hijo de tu puta madre a lo mejor hijo de tu puta madre no bueno a lo mejor yo creo que estuvo un poco de más lo de ayúdanos perdón por la ayuda sí pero pero por ejemplo era lo que comentábamos recientemente hubo una entrevista en ESPN donde donde Arturo Abricio estuvo chido sujeta estuvo chido a Ramos Rizzo de que tú fuiste tú vendiste tú vendiste partido sí fue muy sonado por eso demasiado sonado más escandaloso que incluso otras ahora la pregunta igual antes de que se me vaya es ¿por qué creen que hay amaño? o sea ¿cuál es el fondo de ¿por qué creen que se prestan a eso? ¿en el árbitros o en el caso expreso de que descendían? ajá ¿por qué? hay una serie en Netflix banda que se llama Sunderland hasta la muerte no sé si se la han visto no 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 por ahí una vez la comentamos no está bien chingona porque explica el descenso del Sunderland a la Liga B de Inglaterra ajá ok no pasa mucho de los jugadores o de Fucho pero empiezan a hablar de cómo pierden patrocinios cómo pierden los 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 mismos dueños de bares de la provincia invertían en el equipo entonces empieza a haber juntas donde le exigían al dueño que tuviera resultados o si no de plano iban a sacar la lana o no iban a o iban a cerrar el bar para que no no hubiera este flujo de 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 dinero entonces yo le voy más a todo lo que pierde y vamos con el punto número uno creo que lo vamos a poner demasiado claro ¿cuánto cobrarías por ejemplo si tú fueras árbitro y te dicen ¿sabes qué? requiero que mi equipo se quede en primera ¿cuánto cobrarías? porque sabes que si te cachan a chingar a tu madre lo que yo tengo conocimiento y en América también no puede faltar lo que yo tenga entendido la banda me va a corregir ¿cuánto cobrarías si fueras árbitro? es que voy a poner ejemplo ahí te vas saliéndose por la tarjeta un partido regular un Puebla Atlas ajá los árbitros están cobrando cerca de 40 mil pesos el árbitro central pero es que yo sí que hay de árbitros árbitros por eso no vas a asignar el alma chingón a ese partido entonces más o menos se iba a 40 mil pesos por partido un promedio el promedio entonces en los partidos ya de alto riesgo y mayores reflectores están arriba de 120 mil pesos 130 mil pesos por ahí casi lo hago yo la neta cobraría si me van a comprar que me compren bien 5 veces más yo más bien fíjate como ahí te va yo haría yo haría cuánto les cuesta a ellos irse cuánto van a perder ellos irse irse les cuesta 20 millones irse es que tú eres contador esos son árbitros pues también dices no mames quién me lo quiere pagar no sé a lo mejor el América sabes cuánto le costaría al América descender no le puedes quebrar 5 veces tu sueldo de un partido pero si de hecho por eso a toda la respuesta que de bien pinche larga nada más es eso un equipo un equipo vale mucho menos descendido que en la primera división yo creo que vale 10 veces más sin exagerar que lo que vale o sea exactamente la misma plantilla los mismos jugadores vale ya una en lugar de valer 10 pesos vale un peso ellos quieren millones entonces obviamente de perder este 9 millones pues te doy unos 3 melones a ti y te callas bien bonito vámonos con los patrocinios tan siquiera la marca que los viste en segunda división está Adidas y Nike pues no que yo sepa no ah fíjate que la televisión el programa pasado mi querido Tocayo me quedé con la curiosidad de que me dijiste tienes un anuncio si tengo novia si tengo novia si tienes novia no tú me preguntaste a mi wey ah ¿tienes novia? este no pendejo bueno a lo que voy ¿han visto la entrevista de Toño de Valdés con este hijo de perra como no tiene de este Justino Compea ¿no lo han visto? no pero también sé que tiene su hijo de puta es que ahí perdón wey ahí si ni siquiera fue discreto tranquila wey es que no mames ni siquiera fue discreto y dijo a ver esos partidos moleros esos partidos moleros ¿cuáles partidos moleros de la selección si esos le pagan el sueldo al Tuca Ferretti a ver aquí es si no hay dinero no hay fútbol esa fue la frase que utilizó y es dura pero es muy cierta wey pero no mames no de forma tan descarada si no hay dinero no hay fútbol pues es que es verdad el fútbol es negocio no les pagará a los futbolistas que por cierto esa la tenemos en TikTok si vayan a las redes sociales en TikTok vayan a TikTok por favor ya saben buscanos como DSD yo bajo la grada perdón te salpiqué si básicamente es eso o sea bueno es un puto negociazo y con eso vamos al primer ejemplo porque ahí nos vamos a explayar más ustedes como buenos aficionados ese negociazo le dio para vivir ya este árbitro yo creo que bró muy muy bien como ya para decir va si dijo ya me voy a la broma se jubila el cabrón cuenta número uno mi querido Richard número uno cruz azul y las finales ese sí no lo estudié no no ese sí no podía ah sí que curioso pero ya el corazón si yo me retiro y no se puede a la mierda estamos hablando de que hace poco ni siquiera tiene muchos creo un par de años salió a la luz o un año antes del campeonato del último campeonato de cruz azul ¿qué cuándo fue mi querido tocayo? 2021-30 de mayo a qué hora a qué hora a las 11 de la noche a próximo un poquito más ahí ves el tocayo todo pedo 11.4 11.20 ya se ve sí porque hubo una trifulca con Santi Jiménez así que un pinche pelón me sobra ahí le agregaron 5 minutos y al final el árbitro el árbitro le querían pegar por guapo y pitudo güey tengo que confesar que todavía cuando veo las este tú puedes ayudar me da ese nudito Vane debe estar súper imputado por lo que estás diciendo el Santi a ella no le gusta el fútbol no que el Santi te debe bueno sí por Santi pero también más por todo el equipo bueno él les va al pedo en una hay que hacer un programa de cruz azul a la verga ¿no? ¿otra vez? no pero del campeonato de la novena partido por partido chingue su madre a huevo güey se rompió el récord 18 jornadas en partidos sin perder más bien no sin perder ganando ganando igual no a León y a Necaxa creo en Necaxa sí exacto campeonato campeón de gole solo los mejores ¿ya puedo hablar? gracias Shaggy Martínez venga tu p... que por cierto salió de la cantería de la América de nada en realidad fue de San Luis de nada p... p... mira me estás tocando los huevos no en realidad lo dije para ver qué tal te gusta no sé de dónde salió fue de la América fue de la canterana de la América sí, no sabes ahí te va el pedo en una entrevista que le hacen a un miembro de la cooperativa de Cruz Azul en un biche canal pedorro de MBS revela la póliza de seguro que tenía el Cruz Azul que yo como alguien en el sector asegurador lo ve como alguien como algo normal estás buscando un seguro de vida de gastos médicos más del 3% anual hasta que lo pagas todos aquí están las... a su pinche va a le tocar el comité 12% no, man no, eso, eso fue de... bueno, total, güey, ya sí, sí, estoy asegurado cuál filtré ya me amenazó, güey ya me dijo ya en diciembre te voy a chingar tu mano no, no, fíjate que voy a seguir contratando a tu callejón sí, claro, sí así somos seguros no podemos tenerlo y no usarlo ahí te va que al revés este... en el 2009 se reveló que contrataron una policía del seguro llamada Todo Riesgo con Banorte con Banorte y tenía una cláusula muy particular si el Cruz Azul llegaba a ser campeón solamente iba a recibir un millón de dólares si llegaba a perder en ese entonces creo que fue la final contra Monterrey iba a recibir de compensación 40 millones de dólares fue en un periodo hasta el 2009 y en ese periodo perdió 5 finales no mames no, 5 estábamos hablando de de cómo 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 puede recibir tanto varo la cooperativa y que un güey solamente se haga rico estábamos hablando de esa lana se quedaba como decía Richie en un grupo pequeño de personas no llegaba a los o a lo mejor algunos jugadores en el apoderado legal y Cristian nos estaba explicando que siempre en una sociedad vas a nombrar al machingón el accionista principal claro él es el que asignan y es donde se lleva toda la lana yo sinceramente cuando dijeron el caso de que había un reaseguro yo no había escuchado de algo parecido de quién iba a chingado si iba a asegurar al Cruz Azul por si perdía o sea imagínate cuando tienes que parar para no está muy cabrón así ha de haber estado la póliza una póliza de todo riesgo significa que cualquier cosa que no esté convenida entre el asegurado y el asegurador pues simplemente no va a estar cubierta todo tiene que estar sobre la mesa y siempre ganan la aseguradora o en teoría en teoría debería ganar la aseguradora ¿por qué cubren ese riesgo? porque lo cubren y porque el que compra da una la nota entonces entre mayor riesgo más lana tienes que dar ok yo sigo sin entender cómo estuvo al final ese contrato que terminaron pagando tantas finales de hecho yo digo que es un mito eso del seguro pero no mi querido Tocayo porque filtraron la póliza yo digo que es un mito esa póliza y ese el material va a aparecer aquí gracias a el material de mi culo querido yo sí quiero tener hijos no, porque nuestras cabezas el jueves es que te voy a dar el nombre no es que esta es una entrevista que la puedes encontrar en internet porque la busquen un culo culito ponle la canción de culito del cárter del santa culito va a aparecer el payaso brinconciera Vicente Reyes de la cooperativa de Cruz Azul fue el que filtró la información el final se acerca y ahí mi imagen así como como a poco se va difuminando serenamente yo llegando al cielo hola Juanga con quien irías primero va a aparecer aquí la póliza si me muero yo entre quien y quien Juanga no, no el que tú quieras el que sí digas tú ah pues un familiar mi abuela pero si fuera un famoso yo creo que pues José 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 ay cabrón luego lo va al chupe ya estará bien pedo José fíjate que un pendejo en un podcast yo le dije tres, cuatro y le avalió y aquí estoy salud José salud ese puto sigue allá abajo se fueron con el de lentes se acordaban nada más de Hugo Sánchez agarra el contador ahí te va los riesgos que estaban asegurando es que ahí te va porque todo suena lógico hasta el seguro donde pagan por perder seguro todo riesgo pérdida de daño físico directo seguro de responsabilidad civil y el último seguro contingente aquí es donde ponen la cláusula por si pérdida finales es una mamada va a aparecer aquí las fotos güey pero como te decía o sea si eso cállate ya si eso se puede el uso cruzazón güey todos lo tienen seguramente o no sé si todos pero yo creo que gran parte debe tener ese pedo pues si hasta el más pendejo debe o sea para ganarlo por perder uno al final por eso se me hace un mito no sé no porque es que el dinero no viene o sea de dónde crees que si lo hiciera la médica de dónde lo aseguraría de Televisa pero el dinero de quién es de Televisa de quién es el dinero en Televisa las cargas así es entonces no se puede robar a sí mismo güey y de quién crees que salió el dinero de esa póliza de la cooperativa entonces a quién está chingando a la cooperativa es que ahí te va la razón social cooperativa la Cruz Azul SCL Cementos y Concretos Nacionales Cementos y Concretos de Oriente S.A.D.C.B. Concretos Cruz Azul SCL en ese trayecto bueno en ese intervalo de tiempo fue la de creo que fue la de Monterrey las de Santos que fueron seguidas fueron seguidas esas la de Toluca cabrón esa no sé si fue tan vendida güey sí esa es lo que no pero porque sí en esas están contra Santos contra Toluca bueno pues ni Pedro están no la vendí pero pues me llevaron benditos a Dios yo nomás dije dos contra Monterrey y dos contra la América la de la América tampoco sé si fue tan vendida la del Aztecaz bueno no pero ahí no entran en la póliza no entran las de la América porque fue 2013 y 2018 es hasta el 2009 ponte verga pendejo ok que le enseñó a ver si tú vas a poner la imagen de lo que le enseñó pero la verdad es que te estoy enseñando a la hora güey no mames no sabes si hay igual te enseña si no sabes te enseña es que me llegó una nube ya vas a empezar de Cuernavaca de Cuernavaca que no saludos al resto de la ciudad de México norte centro poniente que pamada ibas a decir ahorita güey que 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 ah mi querido tu callazo pues así estuvo el pedo no este ya déjame verla este güey está en su pedo ya corta si bueno regresando a aquella sección que gustó tanto entre los graderos esa del que nos robamos tienes tienes una pregunta no tengo una pregunta suéltala déjala caer no pero mi pregunta es aquí que prefieres que prefieren cagarte en la casa de un compa pero donde güey fuera del baño fuera del baño o sea en el baño no donde sea pero fuera del baño cagarte en la casa de un compa ok o que tu compa se cague en tu casa güey no si es todo lo que implica güey o sea analice bien la pregunta güey cualquiera va a decir no pues cagarte no güey porque después te pueden poner a ver ¿me la repites? ¿en serio? sí güey estoy entre el dilema moral cagarte en la casa de un compa o que tu compa se cague en el baño en las dos obviamente cagarte en la sala en el comedor en la cocina en un lugar que no sea el baño ¿tienes respuesta? no estoy meditando yo la neta la neta yo soy muy de apariencia y de vergüenza entonces el pedo preferiría que se viese cagara que él cargara el peso de la vergüenza que yo güey sí de plano obviamente ya de ahí queda anulado de por vida para que entre pero no significa que tienes que agarrar mierda güey que no es tuya ah no güey esa es otra pregunta porque lo puedes limpiar también tú bueno no pero lo tienes que poner a limpiar ¿no? si se cagó en tu casa es que hay hay otro pendejo que agarra la caca pensando que es un chocolate o no sé ah bueno pero eso ya es pendejada tuya no por eso sea de cada quien a lo mejor ese pendejo es miope y no trae lentes a lo mejor ese pendejo se fue a dormir al tiempo y dice ah un chocolate ¿no? alguien en una peda va a dejar un chocolate en el piso si dices ¿a qué hace un chocolate ahí? no sé en una peda yo creo que yo preferiría señalar a que me señalan así ese güey ese cago sí sí porque justo esa parte es como el pedo si te cagas puta no mames nunca te voy a hacer el caca el lamborgher el carbón el cacol el lamborgher es el mejor que fue de existir hola te cagaste yo creo que yo también preferiría que se cagaran en mi casa yo pero no no lo tomes literal pendejo no 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 es una invitación es una hipótesis es un puesto no es una invitación güey es muy importante es un supositorio para todos sus amigos esto no es una invitación güey es un programa de show es mames y es una autorización es un personaje es un supositorio no nos vamos a hablar hasta el otro viernes que grabamos güey entonces no no esto es pura broma ¿y tú? yo lo que prefiera güey yo preferiría yo tengo muchas opciones que digamos ahora sí que es un chiste pero es anécdota yo también preferiría que ese güey se cagara en mi casa porque si no puedo ah bueno pues con razón tú le chiste yo igual o sea yo no podría con el peso de la vergüenza güey obviamente está de la chingada que alguien se cague en tu casa en el piso pero preferiría eso a ser yo el que me pero aparte yo creo que como que el peso moral igual te lo tragas pero el pedo es la pinche burla tú todos te tragas no lo escupes pero el pedo es la pinche burla güey sí exacto ya sabes que es un madre hasta que te mueras güey y es más ya hasta muertos se van a colgar a ti por ese pedo oye ¿te acuerdas de güey? no no sé el que se cagó es que ese es el pedo güey ese es el pedo ya te llegó el apodo ya valiste madre güey ya te van a coser como el cagón pero güey ¿de dónde sacaste esa pregunta? no sé ya estabas del baño y si me cago afuera y nada que ver y el baño está para allá y te cagas acá es como ese tipo de cosas de haz algo diferente hoy ah güey voy a salir de la rutina que chinga su madre el baño rompe paradigmas voy a quedar en mi abuela o sea estoy en el baño pero me voy a salir ¿quién dice que me debo cagar de esto y de hecho así esa es la filosofía para qué se lo dañan ¿quién lo dice? hay que apacar en la oficina Richie ¿cuál es el trasfondo de cagarse? dentro dentro de la taza porque tiene que ser ahí no me repriman ¿quién lo dijo? el macho opresor hay que hacerlo afuera el contexto ¿cuál es el contexto? exacto entonces pues así pues así mi querida banda la neta es que díganos en los comentarios a ustedes ¿dónde se cagarían? no supongo que se cagan en la taza la mayoría ¿no? la mayoría pero bueno si no es en la taza ¿dónde escogerías para cagarte? pues en la calle tal vez al lado de una jardinera no pero al lado de una jardinera si un día amaneces en una después de una peda güey y el baño está cerrado no, no el baño güey estás en un pasillo en un andador y no tienes cómo salir y la tienes así o sea dices pues ¿dónde güey? o sea ya se está sumando a la nutria pero buscas ¿buscas con qué? o sea dices o sea buscas causar el menor daño posible dices pues ahí pero hay una jerga al lado pues la tapo ¿no? yo digo ok puede ser buen ejemplo yo digo nunca había pensado ese escenario fíjate o a la guitarra ¿no? también se vería o sea imagínate la guitarra así en el el mojón ajá y luego la caquita al lado muy bien ¿no? para mí fue es un mensaje de tocas de la mierda güey no sé puede ser la pregunta ahí no sé qué tiene que hacer la guitarra al lado de la caca o la caca al lado de la guitarra es un mensaje güey creo que ese es el pedo qué se ve más mal ¿no? o sea como que yo creo que se ve peor la guitarra al lado de la caca ¿cuál es el contexto? ¿cuál es el trasfondo? sí yo creo que la guitarra sale sobrando ahí güey ¿quién llegó ahí? ¿qué tiene que hacer la guitarra ahí o la caca? sí porque lo más seguro es que la guitarra ya estaba ahí o la caca o la caca ya estaba ahí y le ponen le ponen a poner mi guitarra al lado de la caca ¿qué fue el primero? no mames le falta un toque sí, exacto ¿dónde pongo mi guitarra? mira, hay una caca ahí al lado yo pienso así estuvo así estuvo el show de mi querido tu te parece si cerramos con lo chido con la sección que nunca muere es cierto esa que te contaste es de mis roll as fars no sé si te ha pasado a ti como músico compositor que también eres pero yo tuve mis dotes de compositor y a mí me pasaba dije cuando escuché como músico vas a un mejor contador exacto cuando escuché esa canción de I'm Yours yo dije no mames esa canción es la que yo siempre había querido como que la traía en la mente y dije quiero una canción así o sea tú ya la traías y ese cabrón te la ganó si güey yo ya la he bajado pinche puto güey que no me se pase pero en español soy tuyo algo así y cuando ya están diciendo muchas mamás vámonos ya vámonos ya vámonos ya vámonos con la rola de mi querido Richie regresamos para despedir de una noticia bien chingona soy un incomprendido súbele banda qué bonito me digo ¿no? qué bonito me digo me diga no me diga qué bonito me digo qué bonito me digo Gracias por ver el video. 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 No, no, es cine independiente, no sé dónde se va a estrenar, pero es una producción completamente Tamaulipeca y pues voy a estar participando con algo de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué chingas? Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.